... Este buzón estará invitado a partir de las 4 de la tarde para el público en general y en el entrenamiento de manera simbólica, también Francisco Ramírez, director de Francisco Ramírez que prepara su casa en el delito Licenciado Javier Gerardo, doctor Batallero, doctor Batallero, doctor Batallero, doctor Batallero, lo voy a llamar Finalmente, director de Francisco Ramírez, director de Francisco Ramírez, director de Francisco Ramírez Gracias